Telemundo Noticiero Oklahoma en compañía de la agencia de autos Joe Cooper Hispano buscan reconocer a un maestro cada mes. Si usted conoce a un excelente maestro en la comunidad, recuerde nominarlo en nuestra página web UnidosOK para que estos puedan ganar 500 dólares. La ganadora de este mes es Judith Huerta, una maestra de quinto grado de primaria quien inspira a sus estudiantes y compañeros docentes al demostrar que para educar no existen límites. Entonces me siento muy orgullosa, me siento feliz, me siento contenta especialmente porque sé que este dinero se puede usar con mis estudiantes. Hay todo. La verdad que la maestra que la nominó dijo tantos detalles de ella. Me llamó mucho la atención de que ella es inmigrante. Tuvo que crecer y aprender a vivir en este país como una persona inmigrante y que ella esté enseñándole a nuestros niños para mí es un honor.